Hace dos semanas subimos un vídeo en el cual veíamos cuántos Pokémon podíamos capturar diferentes en 15 minutos Y vamos a hacer lo mismo, pero con 30 minutos en otro juego diferente Ya estamos aquí por el juego, ya estoy en... de hecho ya me sale toda la parte básica del tutorial Y he venido hasta aquí donde vamos a comprar Pokéballs, que es lo que quería hacer así nada más empezar Nada más consiguiendo la Honor Ball y que sepáis que en cuanto... de hecho en cuanto entra en el primer combate Empezará el reto, ¿vale? Son 30 minutos, hay que intentar capturar el máximo número de Pokémon posibles En Pokémon X ahí sí que es probable, ya sabes, se pueden encontrar muchos Pokémon nada más empezar Además que entrarán seguro en las dos primeras rutas, así que eso es un plus 3, 2, 1... Que comience el reto, chicos, comienza el reto, minuto 4 exactamente de grabación, así que en el 34 sacará Empezamos con los básicos, en esta ruta tenemos a Pidgey, tenemos a Bunnelby, tenemos a Fletchling, si no recuerdo mal Y no sé mucho más Pokémon más, y creo que estaba Widdle, ¿no? Algo así de cuando hicimos el último reto en este... en este juego Así que a ver cuántos Pokémon somos capaces de capturar en 30 minutazos Yo espero que no sé, unos 15 de 20, pues deberían ser factibles, ¿no? Ahí está Scatterbag, se me ha olvidado Scatterbag, pues sí, también nos va a ir como otro encuentro más Vamos a capturarlo He elegido a Fennekin, no lo he convencionado, pero he elegido a Fennekin porque... Para el bosque, los bichos que hay después del bosque, lógicamente es el mejor starter Entonces, he elegido para esta parte inicial del juego en la cual podría sin duda Venga, vamos a seguir buscando, tenemos ya dos, a ver quién es... bueno, tenemos tres A ver quién es el cuarto Pokémon Fletchling, perfecto Y el problema es cuando queramos buscar un Pokémon que no tenemos aún y no sabrá Ahí es donde nos vamos a reír Pero bueno, como menciono, en la ruta 1, bueno, ruta 2 y en el bosque lobarte Los Pokémon tienen un 100% de posibilidades de entrar todos Así que, en ese sentido, vamos, relajaos Sabemos que en esta ruta nos queda un Pokémon, que es Weedle Viento, nos falta Banelby por encontrar Vale Venga, me sale Weedle antes que Banelby, pues venga, capturémosle Teniendo en cuenta que solo puedo capturar Pokémon, ¿vale? Es decir, no puedo ponerme a evolucionarle Sin embargo, puedo capturar ahora a Weedle y si me sale en el bosque Kakuna, puedo capturar a Kakuna Vale, son cosas diferentes Ahí está, y ya con esto vamos a completar la ruta No sé cuánto llevamos de reto, llevamos de reto 5 minutos, completamos la primera ruta, los 4 encuentros que teníamos, ¿no? 5 encuentros que teníamos Tenemos 6 ya, así que, ojo Os recuerdo que cuando hicimos el vídeo de 15 minutos conseguimos en 15, 9 En Pokémon HeartGold, aquí tenemos que conseguir más por nariz Pues venga, haremos este último combate que hay antes de entrar al bosque Novarte Y en el bosque Novarte tenemos a los 3 monos Tenemos a Caterpie, tendremos a Matapod, tendremos a Kakuna, tendremos a Ikachu Creo que también sale, o sea, tenemos bastantes Pokémon que capturar Joven Pau a tomar viento fresco Vamos allá, chicos, entramos a lo que sería el bosque Novarte Y aquí tenemos bastantes capturas que hacer, vamos allá Venga, entraremos a la hierba Ahí está Pansear, perfecto, empezamos con los monos Tienen que estar los 3, el tema es los porcentajes No hay que saber, no me sé los porcentajes Y no sé hasta qué punto, y habrá algún Pokémon que realmente no me salga rentable buscar Que probablemente esté por ahí En fin, Pansear ha atrapado el Pokémon ardiente Vamos a poner sus hermanitos Es que eso suena un poco turbio, no lo voy a negar Pero bueno, en verdad son factos, ¿no? Vamos a poner los hermanitos Ahí sale Weedle, tío, en serio, o sea, el único Pokémon probablemente que tengo de todo el bosque O sea, a ver, a ver, a ver Panseage, ahí está, bien Sí, además es que lo que me han ido los monos es que me empiezan a repetir Y no salga el que yo quiero, pero bueno O sea, no os pongo cómo entran los Pokémon porque O sea, es un 100% de posibilidades Entonces tampoco, hasta cuando llegue la ruta 3 Si llegamos, supongo que sí Pues no van a salir las capturas como tal Vamos, eh, vamos Hay mucho más Pokémon por capturar todavía Caterpie, me sirve, me sirve ¿Qué pasa, chiquitín? Bueno, Caterpie capturado Saludos a mi perro, no sé si se ve, pero está ahí abajo Saludos Pikachu, pika, pika Mientras se captura, yo voy a proceder a abrirle la puerta de la terraza a mi dogo Eh, como Pokémon así que se me vengan a la cabeza ahora mismo Mira, Kakuna, esto ha sido rápido, bien Y haremos una Pokébola porque creo que aparte de estos Este Metapod y Pampur No me queda Ningún Pokémon así que se me ocurra esta ruta Así que, bien Continuemos, venga, por favor Metapod, Pampur Ninguno, let's go I remember in the HOV Just you and me No hurry And the days that we would end it Cause it was in shape No worries Perfecto Capturado No tengo claro si buscar a Metapod, la verdad Porque no sé qué probabilidad tiene de salir Y es verdad que No está yendo muy bien, la verdad Voy a llevar 7 millones de Pokémon ya Y me han salido, creo que todos Menos el que quiero Justo a tiempo Justo a tiempo me acabo de enterar de que Kakuna es un exclusivo de Pokémon Digo Metapod Vale En fin Vamos a intentar capturar Madre mía, que rabia, tío He estado ahí perdido como 5 o 6 minutos Simplemente buscando a un Pokémon Que ni siquiera está en el juego En esta ruta también quiero recordar Que hay unos cuantos Pokémon para capturar Azurril, si no recuerdo mal, está Pichu, creo que está Dancepars Lo que pasa es que Dancepars Es un Pokémon con un porcentaje bajo de aparición Así que tampoco me voy a matar por conseguirle Y luego en la ruta de arriba a la derecha Tendremos a Farfetch'd Tendremos algún Pokémon de este cielo también para capturar Así que a ver si nos encontramos rápido Mira, Burmy Saludos Burmy, saludos Aquí ya pueden no entrar, eh, chicos Ya hemos llegado a la ruta 3 Y como veis La primera en la frente ¿Quieres un ñordo colgando un árbol? Por favor, bueno, no sé por qué digo O sea, ahora ya sí que no va a entrar ni de coña, ¿verdad? Nada, chicos Para capturar el Pokémon os recomiendo insultar Eh, Bidoof Ah, no, a Bidoof no le tengo Cuando ha salido he dicho Nada, otra vez un Bidoof, no sé qué No, no, claro Tengo al Bannery No sé si salía zigzagón la ruta aún Ahora que lo pienso, eh No lo hemos dejado Zigzagón lo digo porque como nos lo saca el chaval este Un juego que había por ahí Estoy empezando a pensar que lo había Pero bueno Pues efectivamente, acabo de mirar Sale zigzagón con un 20% de más Con un porcentaje bastante alto Y no lo hemos dejado Bueno, este es Azurril También Ha costado como 6-7 encuentros encontrarle Sabiendo que Me salían solo Bidoofs y Pichis Así que Vale, está en vida roja Este no es como por mi Que la deja una maría Este entiendo que sí que entrará, ¿no? Y sin insultarle Y sin insultarle Increíble Muy pocas probabilidades de aparecer DancePars, eh No tienen muchas posibilidades de aparecer DancePars Y nos ha salido Antes que puñetero Pichu Que creo que sale aquí también Y que tiene buena probabilidad de salir Pues nos ha salido antes Esta Cosa La ganas de qué Pokémon En qué animas a los DancePars, la verdad Uno Es que también tiene que entrar Que es otra historia Entra por Dios Que no quiero problemas Uno Dos Tres Vale, ya está Uf, uf, uf Vale, vuelvo a la ruta 2 Porque aquí se supone que sale zigzagún Con un porcentaje alto Así que a ver si no sale rápido Joder, y tanto Uf, uf Bueno, a la ruta 2 Este Pokémon tiene 100% de captura Volvemos a donde deberíamos estar Vale, vamos a llegar ya a Ciudad Novarte Aquí estamos Ruta 22 Vía desvío, chavales A combate obligatorio Bueno, vamos a pasarlo rápido Venga, va Vale, superado este combate Vamos ya, chicos, a capturar Aquí sale Que yo sepa Riolu Farfetch'd Y Litleo Son los Tres Pokémon que tenemos que buscar en esta ruta Venga, va, eh Hay varias opciones O sea que Dios mío, ahí está Litleo Perfecto Nice La dejamos en poca vida El tema es eso Lo que me empieza a reír aquí Es que, por ejemplo, Riolu Y Farfetch'd Sí que tienen un porcentaje de captura No tan alto, eh Y eso a mí La verdad que me da Un poco de pánico A ver cuánto tiempo me queda Porque la verdad que no tengo Vale, queda un minuto 50 Pensaba que un poco más sobrado de tiempo Veo que la ruta 2 Con todos los encuentros Que he estado haciendo Al final Me ha pasado bastante factura Así que Vamos rápidamente A intentar capturar Otro Pokémon Antes de terminar Va, va Y este es Azurril Nada Venga, chicos Venga, 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 venga Por favor Farfetch'd O Riolu O yo qué sé O algo raro Joder Vale, chicos, Riolu Venga, vamos, eh Me cago Lo mato de un golpe Soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil ¿Cuánto me queda? Me quedan 50 segundos 50 segundos Corre Corre Otro Lidleon No Sal No sé Alguien Riolu Farfetch'd Azurril, tío Antes te has tirado 7 años Para salir en la ruta Que te correspondía 15 segundos ¿Quién sale? Psyduck 4 segundos No Y se acabó Vamos a ver ¿Cuántos Pokémon hemos capturado? Unos cuantos Quisieros Me da un poco de raya Porque también podríamos Haber conseguido a Riolu Como podemos ver aquí Tenemos Un total 18 Pokémon Diferentes Creo que es justo El doble de los que conseguimos En HeartGold En 15 minutos Pues aquí tenemos Los 17 Pokémon Y a Fletchling De la derecha God Así que nada gente Muchas gracias por haber visto el vídeo Si os ha gustado Siempre podéis dejar un buen me gusta Podéis intentar el reto A ver ¿Cuántos Pokémon Sois capaces de capturar vosotros? Y sin mucho más Que comentaros Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Podéis dejar vuestro like Podéis suscribiros al canal Y nos veremos el próximo día Con un nuevo vídeo más En el canal Un saludito Chao 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 chao